Quiero, me busquen más dueños que son míos ¿De dos? Sí Mira, papo A ver Son los últimos que me quedan ya Sí, me llevo los dos Par de melones riquísimos y sabrosos ¿Qué? Mira, mi hermano, sí, ya Los dos te lo llevo, todo en un buen precio Sí, me sirven, me los llevo, me los llevo Yo creo que grande están esos melones, me gustan ¿Qué? ¡Eh, eh! Ya lo que esté es lo que por irme ya, mi hermano Dame lo que tú quieras y te lo llevo a los dos Sí, 50, sí Me encantan esos melones De una mordida me los pongo a los dos Mira, papo Te das la suerte porque son los últimos que me quedan Sí, me los llevo los dos ¿Qué par de melonzones más grandotes, más sabrosos? Pero qué precio tú eres Mira, te los dejo Si te los llevan los dos Los dos Se los dejo por un buen precio Que melonzones a los sabrosos de los ricos ¿Cuántos? ¿Cómo? Espérate, hermano No, hermano, no Espérate, espérate Eli, Eli, los melones, espérate Mira los melones Se los dejo, si te los llevan los dos Se los dejo por un buen precio Mano, mira No, no Disculpa, hermano No, no No, no, no Están buenos los melones esos No están muy grandes Pero Amor Están muy grandes, hermano Pero para un buen jugo No pueden ser pita Muchacha, ¿por qué hiciste eso? Mira, discúlpame La verdad ¿Qué te imaginaste cuando te dije eso? Siento que si los melones así no sé qué me entienden Yo Disculpo Ay, me gustan esos melones No están grandes Pero se hace algo Mira, mi hermano Para un buen jugo Ah, un juguito, ¿eh? Sí, para un buen jugo Se disfruta, sí Uf, oye Están grandes esos melones Los quiero para mí Oye Mira, hermano Estás de suerte Porque te los vas a llevar Todos Te los vas a llevar Y son los cinco que quieran Melonzones, melonzones Los quiero, los quiero, claro Claro Seguro que sí Hola, buenas tardes Todo bien, mi gente